Muchas gracias también, ministro, por haber elegido Valencia para celebrar este Día de las Bibliotecas y haber decidido con tu equipo también que fuera este espacio. Creo que es especialmente relevante hoy, precisamente hoy, que estemos en un espacio como este. Un espacio que para los valencianos y las valencianas simboliza, entre otras cosas, el tránsito de la represión a la libertad. La capacidad que tiene la lectura, los libros, la biblioteca, de convertir espacios que fueron de represión y que lo fueron con una prisión franquista durante mucho tiempo a espacios de libertad, espacios en los que la gente pueda cada día aproximarse más a una cultura crítica y que pueda aprender, que pueda llegar a vivir vidas que no fueron vividas, pero que pudieran aprender con la lectura. Por eso les doy las gracias por haber escogido también este espacio, porque creo que es especialmente oportuno. Un espacio, como decía, que fue un espacio de represión y que ahora es por fin, desde hace ya tiempo, un espacio de libertad. Es precisamente eso lo que hacen los libros, hacernos más libres. Es precisamente eso lo que aconseguen las bibliotecas, conectar a tanta gente, no solo con el pasado, sino entre ellas, para hacer posible que puedan mejorar la su vida, que puedan ser cada día más libres, más críticos, y aproximarnos, son el nexe de unión del conjunto de la población. De hecho, así lo entenemos, son uno de los principales motores de cohesión social que tiene la sociedad, lugares de encuentro, lugares de interacción, en los que unen personas de todo tipo y toda condición al voltante de los libros, al voltante de la lectura y al voltante de la cultura, que evidentemente es lo que nos hace cada día más libres. Ese poder, el poder de la lectura, es un poder que traspasa todo, que nos ayuda, que nos emociona, que nos hace cada día ser mejores personas, evidentemente, pero que nos hace conectarnos con muchísimos mundos. Y es un poder también que ha ayudado a tantas mujeres a liberarse, a apoderarse, a poder tratar de verdad a las mujeres como toca. Es que todas y todos somos iguales y lo hemos de ser también a través de la lectura. Gracias a los libros, gracias a las bibliotecas, muchas mujeres han ido también a liberarse y han sido espais, espais para liberarse y espais para comprender como hemos estado muchos años, más años, y que ahora continuamos, bajo ese patriarcado, que todavía ofega tantas mujeres. Pero también quería agradecer que el lema, y que tenía un lema que iba al voltante de la igualdad de género, creo que es más que necesario, y que la cultura, las bibliotecas han hecho mucho, y por eso también ese reconocimiento, creo que era muy necesario. Hemos apostado desde el gobierno del Botánico, y lo sabeu, para seguir avanzando. Quiero agradecer a la directora general y a todo el equipo, que también nos acompaña, el trabajo que se está realizando para poner las bibliotecas donde toca, pero todavía queda mucho para hacer, todavía hemos de avanzar mucho. Por eso era tan importante también que podamos hacer este acto, y que podamos coincidir todos y todos en cómo podemos avanzar, cómo podemos mejorar, para que las bibliotecas de verdad sean el centro de las poblaciones, como aquellas que ya son poblaciones lectores y que ya están avanzando tantísimo, como aquellas que ya están haciendo que todos los profesionales de verdad tengan las mejores condiciones. No voy a callargarme mucho, no me voy a extender casi nada, no es momento de hacer un gran parlamento, pero sí agradecer tantísimo a tanta gente que ha trabajado para que las bibliotecas sean precisamente eso, instrumentos para la cohesión social, instrumentos de libertad. Para eso, para todos ellos los que lo hacéis posible, daros las gracias, decir que evidentemente estaremos de al lado, estamos trabajando junto al ministerio para que tengáis las mejores condiciones, sabemos que necesitamos más, y para ello, evidentemente, necesitamos más financiación, sé que lo compartimos, y esto lo hemos hablado ya con el ministro, necesitamos una financiación justa para los valencianos y las valencianas, necesitamos, como no puede ser de otra manera, tener más personal en las bibliotecas, ya estamos trabajando para que eso sea así, pero sobre todo necesitamos que todavía más gente se enganche a la lectura, que se emocione con la lectura, que viva de la lectura como la vivimos nosotros, y para ello, jornadas como estas son totalmente necesarias. Así que muchísimas gracias, gracias, ministro, por estar aquí, gracias a todas y todos, muchísimas gracias, y ya sabeu, a que esta es la vuestra casa, porque es la casa de la libertad, porque es la casa de la cultura, y de la lectura. Moltes gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Querido conseller, directora general de Cultura y Patrimonio, queridas amigas y amigos, querido la familia de Carmen, que nos acompaña, es un verdadero placer y un honor inaugurar para mí en Valencia el Día de las Bibliotecas, una celebración que quiere llamar la atención sobre la importancia de estos lugares como célula básica e insustituible de la cultura, y especialmente quiere llamar la atención sobre la importancia de las personas que trabajan en ellas. Quiero agradecer a la Consellería de Cultura que haya querido acoger y compartir con nosotros esta jornada, y mi gratitud va también a los equipos de nuestra Subdirección General del Libro y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio y la Biblioteca Valenciana por su buen trabajo. Gracias, por último, a quienes van a participar en los debates que están aquí presentes en la sala y a quienes se han trasladado hasta aquí para acompañarnos. La igualdad de género, tanto en las estanterías como en el propio funcionamiento de las bibliotecas, es el lema elegido para esta edición y ha sido una de las razones para venir a celebrarla a Valencia. Queríamos reivindicar el trabajo de una bibliotecaria que ideó en esta ciudad un plan de Organización General de Bibliotecas del Estado que sirvió de base a la política bibliotecaria de la República. Me refiero, como habrán adivinado, a María Moliner, primera mujer en acometer la tarea de articular una estrategia, unos objetivos y un plan de acción para el sistema bibliotecario español. Ella lo hizo con el mismo rigor y ambición intelectual con que afrontó su trabajo diario o se entregó a la redacción de su célebre y nunca del todo bien ponderado o reconocido diccionario. Además de a María Moliner, también queremos recordar en este día a Carmen Alborc, querida amiga que nos dejó un día como hoy hace un año. Una mujer que, como María Moliner, rompió barreras. Durante su etapa al frente del Ministerio de Cultura, la política bibliotecaria estuvo en el centro de sus preocupaciones. Se aceleró la construcción de bibliotecas públicas del Estado y se iniciaron líneas de acción muy fructíferas. Entre ellas, la puesta en marcha del programa de cooperación bibliotecaria entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Programa que introdujo una manera de trabajar entre administraciones, estructurada, acordando propósitos, leal y acordando también voluntades. Este órgano sería el germen y el origen del actual Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el foro de diálogo y de trabajo conjunto entre todas las administraciones con competencias en bibliotecas. Un foro comprometido con el objetivo de promover que las bibliotecas presten un servicio público de calidad y se conviertan en instituciones fuertes e innovadoras. Precisamente, la igualdad de género es el eje que vertebra el plan de acción acordada por el Consejo para los próximos cinco años. Se trata de que las bibliotecas reparen una injusticia y documenten, recuperen y pongan más empeño en dar a conocer la producción escrita por mujeres, de que las bibliotecas públicas españolas se conviertan en espacios de referencia para la igualdad. Para ello, se ha creado una comisión de igualdad en el seno del Consejo, de la que, además de bibliotecarias y bibliotecarios, forman parte centros académicos, expertos en temas de género y asociaciones feministas. La igualdad implica un gran cambio cultural y de valores. Otra manera de pensar el mundo. Sabemos que no vendrá de un día para otro, sino a través de un trabajo incesante y constante. Por su proximidad a la comunidad escolar, la universitaria, la investigadora o la del barrio, las bibliotecas son instituciones clave para avanzar en este objetivo. Las bibliotecas están inmersas en un cambio profundo para adaptarse a las demandas de los usuarios y a los nuevos modos de obtener la información. Según se recoge en la encuesta de hábitos culturales, en la última, realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, cada año una de cada cuatro personas existe a una biblioteca o accede a ella por Internet. Un porcentaje que ha subido desde la encuesta anterior, del año anterior, pero que sigue dejando mucho que desear como dato. Los datos de la encuesta también reflejan diferencias significativas por sexo, situación laboral, la edad y el nivel de estudios. El acceso digital también ha experimentado un enorme crecimiento. La encuesta, por si están interesados algunos en consultarla, está en la página web del Ministerio y ahí podrán encontrar todos los detalles. Les aseguro que es muy útil para entender la realidad cultural de España. Sin embargo, aunque se hayan ampliado los soportes por los que circula la información, el trabajo bibliotecario no ha cambiado sustancialmente. Su objetivo sigue siendo facilitar a los lectores y lectoras de todas las edades el acceso abierto a la memoria, la sabiduría y la imaginación de la humanidad. Y la sociedad debe agradecer este trabajo. No en vano, el trabajo que desempeñan los bibliotecarios y las bibliotecarias es calificado como muy satisfactorio por parte de los usuarios. Las bibliotecas son espacios de paz y de libertad. Abren la puerta a seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, al desarrollo personal, a pensar por uno mismo. Otra de sus virtudes es que contagian el virus de la cultura. Podríamos decir que las bibliotecas crean públicos para la cultura. Según se desprende de la misma encuesta de hábitos culturales que les he mencionado, las personas que frecuentan las bibliotecas no solo son mejores lectores, sino que van más al teatro, al cine y a los museos que la media del resto de ciudadanos. Todo ello convierte a estas instituciones en baluartes de una sociedad democrática y que cada día quiere, desea y se esfuerza por ser más igualitaria. Quiero recordar aquí una idea de Nassim Taleb que en su ensayo El Cisne Negro nos habla de las antibibliotecas o las colecciones de libros que no llegamos a leer. Y dice textualmente, Cuanto más sabemos, más crecen los estantes de libros no leídos. Es así porque una biblioteca contiene las cosas que no conocemos, pero que podríamos conocer. Y por eso, una biblioteca nos da, y no lo olvidemos, la medida de la amplitud del mundo y despierta en nosotros y debe despertar la aspiración de conocerlo. Esto es lo que las convierte en imprescindibles y lo que celebramos este día con todos los bibliotecarios y bibliotecarias, con todas las lectoras y lectores y con toda la ciudadanía. Así que muchas gracias a los que trabajan en las bibliotecas, muchas gracias a los que la usan, a los que hacen de ellas su casa y muchas gracias a todos los que estamos seguros que van a venir y esperamos que venga, que todavía no vienen. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día. En un día en el que las bibliotecas hacen visible su trabajo, especialmente relacionado con la igualdad de género, es justo y necesario, ya que estamos en una iglesia, es justo y necesario que hagamos un homenaje a Carmen Albor, cuando hoy justamente se cumple el primer aniversario de su muerte. Queremos agradecer la presencia de la familia de Carmen que han querido acompañarnos hoy, como ya se ha dicho. Carmen Albor, escritora, exministra de Cultura y referente en la lucha por la igualdad de género y de la reivindicación de todo, desde la firmeza y sobre todo, desde la alegría, para destacar la figura de Carmen Albor, a continuación, intervendrán el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la subdirectora del país, Montserrat Domínguez. Por favor, suban ambos al escenario. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Dónde te quieres, Chusant? Eso es lo que se llama un beso sonoro. ¿Tenemos vídeo o no hay vídeo? Ah, es después el vídeo. Ah, muy bien. Pues nada, empezamos entonces. Bueno, buen día. Buenos días. La verdad es que hoy es un día muy especial y hubiera sido un día maravilloso para comentar con una mujer que luchó contra el franquismo en las calles, que luchó contra las adherencias del franquismo en la universidad, en la gestión cultural, en todo lo que era remover toda esa herencia, que a veces no se acaba solamente cuando llega la democracia, sino que pervive en las instituciones, en la sociedad, en la forma que tenemos de relacionarnos. Hubiera sido un día maravilloso para comentar hoy con Carmen Albor lo que está ocurriendo, la exhumación de los restos del dictador. Pero al menos podemos celebrar su memoria, recordarlo un día como hoy y antes de nada preguntarte, ministro, cómo va ese helicóptero que no sabemos si ha abandonado o no, porque sabemos que tienes información permanente y constante del último minuto y yo creo que a todos nos gustaría saber de primera mano cómo está transcurriendo una jornada que yo creo que Carmen hubiera vivido de una manera especialmente intensa. Bueno, yo tengo información de hace un cuarto de hora, 20 minutos, y todavía no había salido el helicóptero, estaban todavía con los trabajos de exhumación dentro de la basílica y parece que va todo bien hasta el momento. Va todo bien, sin sorpresas, así que a lo largo de la mañana… Que yo sepa no, que yo sepa no. Si Carmen estuviera hoy aquí, ¿cómo habríais…? Vosotros os conocéis desde hace muchos años. Yo cuando hablaba de acabar con el franquismo, no solamente con el régimen, sino con todo el pozo cultural y social que dejó, los dos fuisteis parte de ese cambio porque os conocisteis muy jóvenes y empezasteis a trabajar, si no recuerdo mal, cuando Carmen fue nombrada ministra de Cultura o antes en el IBAN. Nos conocíamos de antes, cuando ella era directora del IBAN y yo estaba en la Junta de Andalucía. Hicimos un proyecto juntos de exposición de Luis Gordillo, que organizaba el IBAN y que luego llevamos a Sevilla. Luis es sevillano y además teníamos amigos comunes que previamente a conocernos y que también, bueno, facilitó que nos conociéramos. Aquí está en carna Jiménez Los Santos, que es una de esas amigas. Y no está, desgraciadamente, José Miguel Ullán, que murió hace diez años, que también era un amigo común. Luego, es decir, nos conocimos en esa etapa que yo estaba en la Junta de Andalucía y ella en el IBAN. Y luego, cuando a ella la nombraron ministra, en el año 93, me llamó a formar parte de su equipo como director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio y al año siguiente pasé a dirigir el Museo Reina Sofía, nombrado también por ella. Y nunca, es decir, desde que nos conocimos nunca nos separamos, siempre nos veíamos a menudo, quedábamos sobre todo a cenar en Madrid, nos veíamos, también compartíamos la pasión por el campo y alguna vez vino con otros amigos que también están aquí a compartir eso. Es decir, Carmen era una amiga y que tenía la gracia de que había sido mi jefa. Y entonces, bueno, es difícil mantener la amistad con los jefes tanto tiempo, pero ella era una jefa muy particular. No he conocido a ninguna otra como ella. Eso es lo que me gustaría. Como ella era. Eso me gustaría porque eso es una parte que solamente las personas que trabajan en un equipo, que comparten una idea, una filosofía, un espíritu de cómo se tiene que cambiar la gestión. La palabra gestión asociada a cultura siempre produce un cierto chirrido. Pero la gestión cultural es fundamental. Por lo menos para quien tiene claro que si dejas eso en manos exclusivamente privadas o en manos exclusivamente de los artistas, falta una impronta y una voluntad y una decisión de hacia dónde se tiene que avanzar un país que apueste por la cultura. Por eso me gustaría, ministro, que no solamente como jefa, sino como persona con la que compartisteis una cierta forma de entender la cultura, nos hables de cómo era ella en su faceta de jefa y en su faceta de transformadora de una forma de hacer las cosas en el país, que ya había abandonado, digamos, el antiguo régimen, pero que todavía tenía muchas cosas por hacer. Pues Carmen, como gestora, como jefa, yo sí tengo que destacar algo y como amiga, era que era una persona absolutamente generosa. Y yo creo que para la gestión cultural, para muchas cosas en la vida. Y esa generosidad se traducía en que era una persona con una capacidad de escucha enorme, ella siempre oía a la gente, quería saber qué pensaba la gente, nunca daba por sentado que lo que ella opinara o lo que ella viera era lo mejor o era lo único y después de oír a todo el mundo, pues tomaba decisiones, evidentemente. Pero, en ese sentido, era una persona que te daba alas, que te empujaba a ser tú mismo, a hacer bien tu trabajo, siempre estaba disponible para cualquier duda, consulta o temor. A veces hay que tomar decisiones que uno no acaba de ver porque ve lo positivo, ve lo negativo y está ahí en esa duda, ¿no? Y en ese sentido, Carmen era... Ella tenía un lema muy básico, muy gracioso y que se aplicaba cuando había dificultades y era cuando no había dinero, que nos tocó una época en el Ministerio, entre el año 93 y el 96, que hubo, en fin, menos recursos y que había dificultades. Su lema era que por nosotros no quede. Y el por nosotros no quede significaba todo y cualquier cosa. Es decir, que si hay que barrer la sala de exposiciones antes de inaugurar porque hay un problema con la limpieza, el director del museo barre la sala, ¿no? Y porque lo importante es que al final, pues las cosas salgan, ¿no? Y no es un tema, como se podría pensar, de voluntarismo. Es un tema de actitud. Es un tema de que hay que estar pendiente de todo, pero con todo el mundo y considerar a todo el mundo necesario a la hora de desarrollar un trabajo, ¿no? Ella tenía la experiencia del museo, que es una experiencia... La experiencia de gestionar un museo es una experiencia, sobre todo de arte contemporáneo, pero, en fin, cualquier museo, es interesantísima porque ahí confluyen la seguridad, la limpieza, la pedagogía, las exposiciones, el trabajo con los artistas, el trabajo con los herederos de los artistas, la biblioteca, el archivo, en fin. Se dan casi todos los oficios de la cultura concentrados y, además, los oficios de mantener una institución abierta al público en las mejores condiciones posibles. Entonces, ese que por nosotros no quede significaba que el director, el responsable, el gestor, tenía que estar consciente de todo, pendiente de todo, pero trabajando en equipo con todo el mundo, ¿no? Y esa enseñanza, esa manera de estar, de Carmen, de estar en la gestión cultural, es un gran aprendizaje. Yo ahora, no es una crítica, pero, en fin, debe ser por la edad, me sorprende a veces ver a gestores jóvenes que se desentienden de esas cosas. Y yo siempre digo, oye, mira, a alguien que se le cae un papel en una sala de museo, por descuido, no es que la tire, y viene alguien detrás y ve eso, la malísima imagen que da de tu museo, un papelito en el suelo, esa tontería, es un intangible, pero como la cultura está llena de intangibles, pues eso también es un intangible. Entonces, me sorprende que estén preocupados de otras cosas que son importantes, pero no de… Y Carmen en eso era absolutamente detallista y todo le parecía… Bueno, yo la recuerdo siendo ministra de ir visitando el museo y, efectivamente, contarlo del papel, porque la veo que se tira al suelo a recoger el papel. Y, en fin, quiero decir que en ese sentido era una mujer apegada a la realidad, con visión, con miras y, sobre todo, una persona que escuchaba y absolutamente generosa. Y, desde luego, conmigo y con la gente que conformamos, ese grupo de gente que la hemos tratado y que la hemos querido y la queremos siempre, yo destacaría esa generosidad. Ella tiene un libro que a mí me gustó especialmente, aunque es un libro muy valenciano, que es La ciudad y la vida, pero que a mí me encantó porque lo que sale de todo eso, aparte de su relación con la ciudad, es esa urdimbre de amistad, que es lo que ella generaba. Ella generaba amistad y era una grandísima y excelente amiga. Déjame que te pregunte por ese enorme apetito intelectual, esa gran curiosidad que tenía Carmen y que le permitió saltar de su carrera académica y de la universidad y de la facultad a lo que era la gestión del arte, pero luego también a la ciudad, por supuesto siempre manteniendo viva la llama del activismo. ¿Cuál fue la época que tú crees que fue más fértil para ella? O en la que ella se sintió más cómoda, en la que descubrió, sabemos, era muy disfrutona, realmente disfrutaba intelectualmente con las etapas, algunas con cargos de más responsabilidad y otras con menos, pero disfrutó enormemente de su paso por el Senado, de su trabajo en el IBAM, en el Ministerio. ¿Cuál crees que fue la Carmen más fértil a lo largo de su vida? Yo creo que hay dos momentos que son previos y seguidos al Ministerio. Yo creo que Carmen, como directora general de Cultura, aquí en Valencia, y sobre todo como directora del IBAM, disfrutó enormemente y hizo un trabajo extraordinario con todo el equipo que tenía en el IBAM, que había gente estupenda, tenía un equipo estupendo. Yo creo que el IBAM fue para ella como el lugar donde cristalizó todo lo que ella podía entender porque ella tenía una visión abierta de las cosas. Y el IBAM, el Museo, la colección que se hizo en esa época, que es una colección extraordinaria y sigue siéndolo, 30 años después, sigue siendo una colección ejemplar de un periodo de la historia del arte internacional y de la fotografía. Yo creo que esa época para ella fue redonda. La época del Ministerio fue una época difícil, una época difícil, una época de recortes económicos. Vino la crisis del 93, después del 92. ¿Peor que ahora? De alguna manera, sí. Porque ahora no hemos acabado en la financiación cultural de salir del impas, por dar un dato, que alguna vez lo doy. Entre el año 12, el presupuesto del año 12, y el del año 18, que es el último que está en vigor, ya que este Gobierno no ha podido sacar unos presupuestos nuevos de cultura, la bajada de la financiación en cultura del Ministerio ha sido de un 54%. Es decir, estamos a la mitad del año 12. Y hay que decir que gracias a los grandísimos profesionales que hay en las instituciones culturales, porque esa bajada no es solo en dinero, también es bajada en puestos de trabajo, es decir, falta gente en los sitios, en cultura, es una cosa muy técnica, pero en fin, todo hay que decirlo. Muchos funcionarios que sacan las oposiciones o una parte no quieren venir porque los niveles administrativos, el recorrido funcionarial es muy pequeño y entonces saben que van a entrar en una institución y que a lo mejor de momento se van a pasar toda la vida o media vida sin poder progresar o progresar poco. Con lo cual, los que vienen a cultura es que tienen realmente vocación y además hacen un esfuerzo sobre añadido. Entonces, yo creo que la época del Ministerio para ella fue importantísima como persona, yo creo que aprendió también muchísimo, pero que no tuvo las condiciones que si las hubiera tenido su trabajo que todo el mundo valora como extraordinario y que lo fue, pues hubiera sido mucho más extraordinario. Y yo creo que también de aquella época lo que valoró mucho la gente de Carmen era esa actitud, esa actitud de estar en todas partes, acompañar a todas partes, entender que un ministro de Cultura, una ministra de Cultura, aparte de resolver y gestionar su posición, tiene también un valor simbólico de apoyo, de aliento, de decir a los creadores, a la gente, estoy aquí contigo porque lo que haces es importante. y luego yo creo que ella, aunque le costaba horrores porque era muy maniática para eso, escribir libros, pero yo creo que la época de escribir libros fue para ella también muy importante. Eso ha sido uno de los giros más sorprendentes en la trayectoria y en la carrera de Carmen porque como ensayista tuvo un éxito que se adelantó en casi dos décadas a lo que vemos ahora en las librerías y en las bibliotecas donde por fin empezamos a encontrar un número de libros no solamente escritos por mujeres, por supuesto, sino que además abordan problemas profundos sobre la ubicación de la mujer en el mundo y en la historia y abordan el feminismo con todo el empuje además de las nuevas escritoras acabáis de dar el premio nacional de narrativa a Cristina Morales que es una escritora fuera de lo común muy joven también yo creo que debe ser de las más jóvenes 34 años que ha ganado el premio. Muchas de las cosas las que estamos discutiendo con las nuevas generaciones sobre todo las mujeres jóvenes están irrumpiendo en el debate político en los libros en la cultura audiovisual lo fue planteando Carmen en sus ensayos en solas en libres en los placeres de la edad que era una denuncia del edadismo que era algo que tampoco conocíamos y que sentimos también como una losa las mujeres tuvo una intuición y una capacidad de plasmar algo que preocupaba profundamente a las mujeres pero que todavía no existía como fenómeno que realmente es sorprendente y además con éxito de ventas Sí, bueno el éxito de solas fue abrumador también para ella bueno yo es que creo que Carmen era adelantada a su tiempo era una mujer que siempre estaba más allá de lo que estaba a la media por lo menos en su cabeza y luego tenía una cosa que yo le admiraba y que yo para eso soy mucho más cobarde o retraído o tímido que es que lo que quería lo que pensaba lo hacía y se lanzaba y eso no quería decir que no fuera prudente que no valorara pero había ahí una cosa de aquí estamos hay que hacerlo hay que ser ejemplares hay que abrir caminos hay que abrir puertas hay que abrir horizontes entonces yo creo que la resaca de la salida del ministerio también era la resaca de 14 años de gobierno socialista en el que ella había estado en parte y había apoyado yo también primero en la Junta de Andalucía y luego con ella en el ministerio y bueno nos quedamos todos bueno yo seguí en el Reina Sofía pero sí hubo un momento de bajón de que se había perdido el gobierno las circunstancias y ella tuvo la inteligencia de decir yo tengo que hacer algo nuevo algo creativo tengo que cambiar de chip no me voy a quedar aquí en la depresión de esto que ha pasado ¿no? y se lanzó a escribir y bueno yo creo que que ha hecho como tú bien decías una aportación fundamental que es adelantarse 20 años o 10 años o 15 cada cual que lo porque sobre todo consiguió algo que que también su figura propiciaba ¿no? porque Carmen generaba una simpatía era un imán donde estaba Carmen la gente acudía ¿no? tenía esa cosa de emanar de imantar a la gente ¿no? entonces yo creo que Solas además de la aportación que fue de su escritura de reinventarse de de abordar la esa crisis que también por la edad que teníamos también era ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos ahora? ¿cómo seguimos el resto de nuestras vidas ¿no? después de esta intensidad yo creo que tuvo esa visión y tuvo la bondad de que gracias a su capacidad de imantación el libro fue un éxito que ni ella misma daba crédito yo no sé los ejemplares que se vendieron de Solas porque se seguía reeditando se reeditó en ediciones de bolsillos se tradujo un montón de idiomas en fin porque había un vacío ministro porque había un vacío porque había poca más allá de los estudios concretos que también estaban muy reducidos y muy encapsulados había una necesidad de leer y además de encontrar las referencias que Carmen buscaba tan minuciosamente en toda la literatura feminista y no sola pero especialmente en la literatura feminista para situar a todas las que han sido referentes del movimiento porque ella estaba también y lo decían en permanente formación algo que le gustó investigar en toda su vida es profundizar también en el pensamiento feminista acudiendo a las fuentes y a las referentes y ella detectó ese huevo o por lo menos escribió algo que ella entendía que le hubiera gustado leer y por ejemplo no solamente con solas también con malas que una lectura y una referencia a un concepto de la sororidad que luego ha regresado y luego también un concepto de la necesidad de que las mujeres demuestren también su ambición y no sean castigadas por el hecho de mostrarla que eso es algo que resulta también no voy a decir revolucionario pero que nos costaba encontrar en las lecturas sobre mujeres Mala lo fue para mí yo cuando me contó bueno sabía que estaba escribiendo un libro porque como hacía este proceso de escritura que ella leía muchísimo se documentaba muchísimo y luego extraía lo que ella entendía que era lo que construía un discurso en el que era el que ella quería construir yo recuerdo que cuando bueno yo sabía que estaba escribiendo el libro íbamos comentando porque nos veíamos bastante a menudo pero nunca habíamos hablado del título y recuerdo que ya cuando estaba terminando el libro ya lo había terminado pero iba a entrar en proceso de edición me dijo se va a llamar Malas y yo me quedé blanco porque me pareció de un atrevimiento y entonces le dije pero Carmen te van a fusilar las feministas y dijo no porque tenemos que hablar también de lo que nos une de lo que nos separa de lo que de nuestra capacidad de competir de nuestra capacidad de ambición que tú mencionabas y si hablamos hablamos de todo y entonces bueno pues volví a pensar lo que he pensado siempre que era una valiente cautelosa porque previamente ella ella no citaba no cogía si no se lo había leído si no lo tenía claro es decir que detrás de toda esa valentía y esa apostura ¿no? de ir hacia adelante y aquí estoy yo con lo que creo con lo que pienso había una mujer también muy cautelosa de no hacer nada que no estuviera documentado que ella no creyera en ello que no estuviera elaborado y eso es lo que a veces no se ve de Carmen ¿no? que que era de una cautela pero era por respeto ¿no? y porque era muy académica también sí porque era de la universidad claro me gustaba tenía tenía esa mente también en la que se se buscaba necesitaba los referentes y la estructura que un académico requiere incluso para un ensayo o para una una obra que no tenga que ver con su con su carrera o con su hay algo que Carmen disfrutó enormemente en los en los últimos en los últimos años y eso lo hemos compartido en muchas charlas y bueno y ya lo ha hecho también en en los medios y cada vez que le preguntaban y era el surgimiento de este nuevo movimiento feminista en el cual las jóvenes están teniendo un protagonismo absoluto pero que además liga contado a una generación que es la generación de 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 Carmen de lucha por la libertad de la mujer y por las libertades colectivas yo no sé si a ti te comento supongo que sí en más de una ocasión porque además ella no no se perdía una sola manifestación una sola movilización y era era emocionante ver en ver en su mirada y y como contaba la la sensación de que de de tomar el testigo de un trabajo en el que no siempre las calles estuvieron tan llenos en el que las el grupo de gente que se manifestaba o las mujeres que se manifestaban eran unas pocas se conocían todas las caras como eso de repente cogió una escala que yo creo que le sorprendió a ella misma Sí bueno de hecho yo recuerdo yo vine a Valencia pues el año que la nombraron ministra el 8 de marzo porque el consejero de cultura que había en la junta estábamos con el proyecto que ya se había presentado pero estábamos desarrollando el centro andaluz de arte contemporáneo en Sevilla y yo quería que el consejero viera el Iván que no lo conocía y entonces vinimos a Valencia en Carna Jiménez Los Santos se acordará era un 8 de marzo y Carmen pues no sé bueno yo ya la conocía perfectamente y tal pero estaba el consejero y bueno pues lo atendió perfectamente hasta una hora antes de la manifestación que dijo bueno yo dejo que me voy a la manifestación del 8 de marzo y era una cosa que lo que hablabas de las jóvenes yo creo que efectivamente yo creo que la gran sorpresa de todos de los últimos 8 de marzo ¿no? ha sido el protagonismo de las mujeres jóvenes ¿no? que parecía que la gente joven estaba en otra cosa y de pronto en en el movimiento feminista ha sido brutal la participación juvenil pero yo recuerdo que estuve en dos o tres presentaciones o más de solas que coincidía y la cantidad de chicos jóvenes que iban con el libro para que Carmen se lo dedicara y eso también tiene su valor ¿no? porque a la otra parte a la otra mitad hay que hay que convencerla y hay que meterla en vereda y yo creo que ella también influyó en eso hay toda una generación de chicos que están convencidos que esta es su esta es su lucha ¿no? y en eso llenos estamos bueno ministro ahora vamos a hablar se va a seguir hablando de de libros y creo que hay una pregunta sobre el libro que ha influido más en nuestras vidas y no me gustaría dejar de preguntarte a ti porque no sé si van a tener oportunidad las compañeras de preguntarte ¿cuál es el libro o cuál es la autora o la autora que más ha influido en ti como persona? pues me pones en un aprieto difícil ya lo sé bueno libros película favorita bueno libros que me hayan influido muchísimos y que sean fundamentales y que lo sigan siendo ¿no? pero yo estudié filología hispánica mi vocación siempre luego vino el arte pero primero fueron las letras y para mí hay libros fundamentales que son como libros de cabecera y como soy ministro no vas a dejar que hable de varios ¿no? no porque tenemos que acabar no, no hablo y luego y realmente lo que no quiero es quitarle tiempo a la mesa en la que en la que no, no no hablo pero los varias compañeras van a hablar pero enumero algunos pero tres tres bueno fundamental fue fue de mis primeras lecturas el libro del buen amor del arcipreste de Ita que es un libro que recomiendo a cualquiera es un libro libre de una de una libertad de una cualidad literaria de una actitud ante la vida en una España de convivencia de las tres religiones y es un libro divertido y buenísimo luego tengo que recomendar la gran poesía española y la clásica ¿no? y que para mí yo lo releo cada año y más de una vez que es San Juan de la Cruz pero un ministro tiene tiempo para leer sí sí, sí claro que sí bueno saberlo hay tiempo para leer si uno quiere leer hay muchas maneras de leer yo recuerdo voy a contar una anécdota y ya yo tuve el privilegio que fue la persona que más me enseñó a leer a leer bien tuve el privilegio en la universidad en la Complutense en segundo de carrera tener de profesora Soledad Puertolay que solo ejerció de profesora esos nueve meses sustituyendo a la profesora que teníamos que le habían dado una beca y tal y Soledad venía de Estados Unidos de estudiar en La Joya en California venía con otra mentalidad y entonces con ella leímos El Quijote a San Juan Santa Teresa Garcilaso y recuerdo cuando teníamos quince días para leer El Quijote y hubo como Algarada en contra quince días y Soledad decía mira en vez de llevarte el periódico o la revista al servicio cuando vayas tú te llevas El Quijote lees dos páginas pues dos páginas perderle el miedo al Quijote vais en el metro El Quijote vais a no sé qué bueno entonces quiero decir que con esto que es fundamental es fundamental también se puede leer la prensa es complementaria absolutamente de los bueno ella decía bueno quiero decir que la gran literatura española ha sido fundamental luego fue un libro fundamental que me cambió dos libros que me cambiaron la visión de la vida uno Capital del dolor de Paul Eluard que lo leí con dieciséis o diecisiete años me cambió la visión de la poesía es un libro que ha envejecido mal para mí pero que le tengo un cariño enorme porque en su momento fue clave y luego la poesía de Rambo que también me abrió la cabeza muchísimo quién pudiera leer como cuando teníamos dieciséis años quién pudiera tener esa emoción esa capacidad de emoción por primera vez de estremecimiento eso es eso es una batalla común ahora conseguir transmitir en una época en la que la competición por la atención es feroz ver cómo conseguimos a través del trabajo fundamentalmente también de las bibliotecas pero también de tantas instancias públicas y privadas transmitir ese amor y esa felicidad y ese placer que nos dan los libros muchísimas gracias ministro a ti por estar aquí gracias 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 gracias